¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se supone que estás? En París. ¿Es a quién, eh? ¿Ha visto usted a esos? Si podrían ser madre, hijo. Vamos a ver, ¿tú te quieres acostar conmigo o no te quieres acostar conmigo? Porque es que yo, la verdad, estoy un poquito perdida. No, mamá, por favor, espera. A ver qué contesta él. Lo que se dice es necesidad, yo no tengo. Ahora bien, lujuria, sí. ¿Pero a quién se le ocurre que a todo un hombretón como Adán se le pueda tentar con una manzana? Tenemos la Sweet Junior. ¿Y esa cuánto me la dejas? 150 euros. No son 20, ¿no? El sexo os importa una mierda. Al más mínimo inconveniente os dais la vuelta y arrancar. Te lo advertí. Que no me la jugara. Y me dio con esto en la cabeza. Me estás empezando a poner otra vez. ¿Qué pasa? ¿Que en París todo el mundo hablan español? ¡Pincha, güey! No lo que parece. Anda, que podía estar esperando, ¿no? Oye, muchas gracias, Mario, por no descubrir el pastel. ¿De qué pastel me hablas? Pues ya os quedáis aquí los dos, como un par de tortolitos. ¡Qué lío me he metido por una gilipollera! La Sweet Noctial. Amiga, acabáramos. Ahora me encaja todo. La Sweet Noctial.